So, cuando vamos con la rampa, siempre manejamos en reversa y constantemente mirar sobre nuestro hombro. Ahora, a 8 millas por hora, vamos manejando nuestro tractor. ¿Qué tal precio son 8 millas por hora? No es nada, ¿verdad? So, 8 millas por hora son 12 pies por segundo, aproximadamente. Los 12 pies por segundo, vamos a irnos aquí, y vamos a hacerlo como los del equipo de fútbol. 12 pies por segundo son aproximadamente, a mí, 8 millas, 12 pies por segundo, el tiempo que nosotros gastamos en ver, o sea, la percepción, son .75 segundos. En lo que nosotros miramos algo, nuestro cerebro lo procesa, y otros .75 segundos en lo que reaccionamos, es 1.5 segundos del momento que yo miro algo al momento que yo aplico los frenos. Si no me creen, todo lo que tienen que hacer es mirar sobre el hombro y hagan el movimiento, y son 1.5 segundos. 12 pies por segundo son, son .75, 8 pies. 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18. De la pared, aquí, es lo que tardas tú, del momento que tú miras algo, aplica los frenos. Si trae buenos frenos, eh. Y si no, yo... En que se pare. ¿Puedes matar a alguien aquí, en esa distancia? Sí. Eso es a 8 millas por hora. Entonces, ¿qué tan rápidos somos?, ¿qué tan concentrados estamos en lo que estamos haciendo? 18 pies antes de que apliques los frenos. Y eso sí trae buenos frenos. Si no trae buenos frenos, agrega los otros 10 pies. Entonces, nunca nosotros pasamos por nada que está en el piso. Es nuestra responsabilidad como montacargas, como operadores profesionales, si hay un pedazo de paleta, nos vamos a parar, nos vamos a bajar, y nunca vamos a pasar por nada que está en el piso. Hay una extensión, tenemos que quitarla antes de pasar por arriba. Todo el tiempo tenemos que... Cuando damos una vuelta, hay que negociar la velocidad de la vuelta. Todo el tiempo tenemos que tomar en cuenta que un montacargas, como da vuelta con la parte de atrás, es tu montacargas, aquí derecho, las llantas de atrás, las llantas de enfrente no se mueven, ¿qué es lo que da vuelta ancha?, la parte de atrás, y es una cosa que nosotros nunca pensamos, y es por eso que todos los montacargas tienen todos esos golpes en la parte de atrás de la otra, ¿por qué?, porque se nos olvida que si el montacargas da una vuelta ancha, en la parte de atrás, y le pegamos a todo lo que ha habido, eso cuando vamos a acomodar una carga, tenemos que tomar precaución extra, de cómo manejamos la carga, cómo la acomodamos, la carga siempre va hacia arriba, ¿verdad?, cuando va vacío, se nos permite ir con la picos hacia abajo, no se recomienda, porque si se te olvida ajustar la altura de los picos, ¿qué va a pasar?, lo vas a enterrar. Cuando vamos manejando una carga, siempre manejamos cargas estables y seguras para moverse, es nuestra responsabilidad de verificar la integridad de la carga, manejamos precaución extra cuando vamos a manejar una carga que no está balanceada, muchas veces vas a llevarte una banda o algo que tiene un motor en una parte, hay que asegurarla para que no se mueva, nosotros vamos a tomar esta precaución extra, y solamente cargas dentro de la capacidad del montacargas, si está muy larga o muy alta, tenemos que ajustar la altura a donde va columpiando que no vaya a pegar o que no vamos a pegar con nada arriba. Cuando tenemos un montacargas que está en alguna manera dañado, ¿verdad?, necesidad de reparación, defectuoso, de cualquier cosa que sea, o en alguna manera inseguro, ese tractor debe ser sacado fuera de servicio y no debe ser de regresarse al trabajo hasta que no se arregle. Tan pronto como sea posible, no es una respuesta, eh. Preguntas. ¿Listos para el examen?